Pues la verdad es que bendito Dios, desde ese gran proyecto que te catapultó con el productor Nicandro Díaz, pues las bendiciones han seguido llegando, ¿no Carlita? Sí, definitivamente. Estoy segura que Nic ahorita es un ángel para mí y que me puso ahora en este proyecto en las manos de Carlos Moreno. Estoy contentísima. ¿Cómo has sentido tu crecimiento, tu evolución? Pues obviamente el que los productores ya haces a tu trabajo, pues se fijen en ello, ¿no? Pues me siento muy honrada, la verdad. Me siento muy contenta de que sigan confiando en mí, de que les haya gustado lo que hice justo, ¿no? De lo que he hecho en mi carrera y que sigan apostando en mí para hacer este tipo de proyectos hermosos y este tipo de personajes tan retadores. ¿Te acuerdas que cuando lo soñabas quizá un poquito y a lo mejor uno ve lejos estas posibilidades, pero cuando se van realizando, pues dices, ¡ay, sí se pudo! Sí, dilo, dilo. Sí, obviamente. O sea, uno siempre, yo tengo esta cosa de hacer mis vision boards, ¿no? Y uno lo ve lejano, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? O sea, como que sabes que estás luchando por ello y sabes que lo vas a conseguir eventualmente. Justo como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, me siento muy afortunada de que se me estén dando las cosas de esta manera. Pero creo que todo es gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo y a que de verdad soy una mujer muy disciplinada y muy entregada a esta profesión. ¿Cuál es el reto en este nuevo, pues, proyecto? Y yo todo. No, está increíble. La verdad es que es un personaje muy distinto a lo que he hecho, pero es bastante más parecido a mí de lo que me gustaría admitir. Entonces, nunca me había tocado trabajar un personaje que sí me reflejara tanto mi propia personalidad. Entonces, como hacer la división, ¿no? O sea, eso yo creo que es el reto más grande. Sí, para no regarla, recuérdame un poquito el nombre del proyecto, ¿no? El proyecto se llama Mi Amor Sin Tiempo y mi personaje se llama Fatima. Una mujer, yo te veo y te siento y te vibro totalmente diferente. Una mujer totalmente 360. Es totalmente diferente a lo que he hecho. O sea, igual es muy noble, es muy firme también con lo que piensa y con sus ideales. En eso sí se parece a mis otros personajes, pero viene de otra clase social, tiene otra dinámica familiar. O sea, sí es bastante más diferente. Y con todo respeto, te veo mucho más hermosa que antes. Muchas gracias. Me esfuerzo. Gracias, Sergio. La verdad es que vengan estos proyectos que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar. Pero principalmente, que no se pierda la esencia, ¿no, Galita? Porque a veces uno puede cambiar, pero que la esencia se mantenga. Siempre con los pies bien puestos en la tierra. Siempre, siempre. Muchas gracias, Steven. Gracias, Sergio. Gracias. Bye, Salve. Bye. 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 ¡Muy bien, llegó, Lille! ¡Muy bien, llegó! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!